Aquí llegó Aquí llegó Llegó el pozo Yo siempre soy orgulloso Donde quiera que me paro Yo siempre soy el pozo En mi casa, en mi trabajo Y de la música Yo soy el pozo Aquí llegó Aquí llegó Llegó el pozo Y ahora Que yo le estoy cantando, con mi bajo en mi mano le canto esta inspiración Mi bajo no es mi amigo, mi bajo es mi esclavo Porque tocando el bajo soy bravo y soy el bozo Aquí llego, llego del gozo Cuando me subo a la alta rima pensarán al cubo que me pongo nervioso Aquí llego, llego del gozo Al contrario me siento alegre al tener al frente a mi un público sabroso Aquí llego, llego del gozo Yo siempre he sido el gozo y seguiré siendo el gozo Aquí llego, llego del gozo Y tocando mi contrabajo soy el verdadero león Aquí llego, llego del gozo Y tocando mi contrabajo soy el verdadero león Le toca la conga y sigue el vacilón El gozo, llego del gozo 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 El mozo, oh el mozo El mozo, oh el mozo El mozo, oh el mozo Aquí llego, oh el mozo Soy jefe de la triga y tú eres indio Aquí llego, oh el mozo Yo soy el capitán y tú marino Aquí llego, oh el mozo Yo soy maestro, tú estás estudiando No te equivoques, aquí yo mando Aquí llego, oh el mozo Aquí llego, oh el mozo Yo soy maestro, tú estás estudiando Aquí llego, oh el mozo 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 Gracias.